¿Qué es la política de la política de la política? ¿Aquellos que sacamos en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República? ¿O está la otra opción de continuar con la política social que ha permitido sacar de la pobreza a más de 7 millones de mexicanos y mexicanas? ¿Que ha fortalecido al peso frente al dólar y que ha permitido elevar por más del doble el salario mínimo? Este proyecto que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Este 2 de junio tu voto es muy importante porque de ti depende que se fortalezcan los programas sociales o que se le dé continuidad a los proyectos estratégicos como el tren interoceánico, el tren de pasajeros, la construcción de presas o el aprovechamiento de esta oportunidad internacional que es el New Shorting, que significa la relocalización de empresas transnacionales en nuestro país derivado del conflicto económico entre China y Estados Unidos. Todo esto y más representa la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Este 2 de junio sal a votar de manera alegre y en familia por las propuestas que transformarán a nuestro país. Yo soy Alonso Ramírez y desde NX Noticias muchas gracias por tu atención.